Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estaremos jugando Minecraft Y aparecimos encima de un árbol Esta es una copia, la copia más acercada que vi Que me lo puedo descargar en Mediafire, pero pues Hay muchas procedencias Dudosas y si me distan un virus vale todo, ¿no? Entonces, prefiero prevenir ese Haremos un corte acá En lo que pues ya tengo todo listo Uff, me caí Ya ni modo, proseguimos A ver aquí hay piedra A fuerzas ya no tengo que bajar para minar Pues Aquí hay piedra, haremos un speed room A fuerzas Hacemos una mesa de crafteo Listo Hagamos palos Un palo Un pico de piedra Digo, de madera, perdón Que pedo Que pedo Ya, fuerzas Ya, fuerzas Que bueno Es que son musgosos Entonces, si tenemos que cavar hacia abajo Pues acá vamos a tener que picar este árbol Chévere Haremos una pausa Bueno, pues estamos haciendo aquí unas tipo de escaleritas En el árbol Para subir No Bueno, no haré otra pausa Porque sería muy largo Y me gastaría muchos megabytes Si este celular no es mío Bueno, gente Este, se está Está obscureciendo Y Con la oscuridad salen los monstruos, ¿no? Y no tengo lana Solo tengo Dos de lana Aquí nos subo el de este Ahora hace a subirnos Ya Un lobo acaba de matar una vez Que ya tengo tres de lana Ahora Ahora vámonos arriba del árbol Bueno, ya estamos a salvo El único riesgo sería que apareciera un esqueleto Y Nos quiera matar Pero No veo Y aparte están los lobos Creo Los lobos los matan Pero Ahí hay uno Creo que no me ven Bueno, hago un corte en lo que duermo Bueno, ya Ya amaneció Hora de Irnos acá Voy a talar la madera de Teletransportación Bueno, no funcionó Porque Se vinieron todos Perra Una oveja Comida No me arriesgaré A ver, bajemos tantito A ver si se puede Yo digo que Yo digo Yo digo que Sí, sí se puede Una Dos y ¡Fu! No, no sirvió No sirvió No sirvió Vámonos Vámonos Ah, shit No Ya, mete con la side Suena por mí Ah Agro Pier Ah, muero No Muero Ayuda Muero Zorra Uff, pasó el efecto ya Haré un corte y cada vez que mato un animal haré un salto y pues lo mataré así Combates épicos, combates épicos, a ver Y A fuerzas, a fuerzas Queremos ver la pelea, queremos ver la pelea Mátalo Mátalo Yo le voy al lobo Bueno gente, ahora vamos a comenzar este Picando piedra Ya que es lo que necesitamos por ahora Y bueno gente, ya nos vemos Me voy a dormir Se lo lavan Bye Aaaaaah 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 Gracias.